La hija mayor de Romina Uriig, gran hermano, implacable contra su mamá. La exdiputada Romina Uriig fue una de las participantes más polémicas dentro de la casa de gran hermano. Dentro del reality Romina destacaba que su principal motivación a la hora de entrar era poder conseguir una casa para vivir junto a sus hijas. Lo cierto es que Romina recibió muchas críticas por haber elegido estar tantos meses separada de sus tres hijas mía. Nina y felicitas. Las pequeñas incluso visitaron a su mamá un día en la casa de gran hermano. Pero era claro que las nenas no estaban del todo cómodas en la casa. ¿Leer más? Así es la impresionante casa donde vive ahora Romina Uriig de gran hermano junto a sus hijas. Ahora, la controversia empeoró porque Romina Uriig acudió como invitada al programa que conduce Jerogina Bárbarosa por Telefe. A la Bárbarosa junto a las tres nenas, y fue la mayor de ellas, Mía, la que más criticó a su mamá. Romina Uriig, ex participante de gran hermano, tiene tres nenas, Mía, Nina y felicitas. Todo comenzó cuando Jerogina Bárbarosa preguntó a Mía que se sentía ver a su mamá en la tele. La niña, sin filtros, respondió, raro. A veces me daba un poco de bronca, pero bueno. Nadie es perfecto. Me daba bronca cuando se enojaba mucho. La niña, en otra entrevista, ya había reconocido que el tiempo sin Romina Uriig. Su mamá, le había costado mucho. Mía había dicho que Romina le hacía mucha falta. La extrañé más a los tres meses, era mucho tiempo para mí. Nunca nos habíamos separado ni una semana. En una entrevista reciente en el programa La Mañana CNN, conducido por Nacho Girón. Ella dejó en claro que no tiene planes de regresar a la política, no está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos. Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios. Hoy digo que no, porque quiero esto en mi vida. No voy a ser candidata, agregó. Lo que se lee ahora. Música Música Gracias por ver el video.